INTRO 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 EXCE No habrá vuelto a entrar el Chucho Amarillo en casa ¿no? No No está aquí Seguro que no ha estado aquí el chucho Mira que me da alergia, eh Joder, abuela, que susto me has dado Aquí no hay ningún perro Ay, mi niño, ¿cómo está? ¿Tienes hambre? No, gracias, abuela, estoy muy bien ¿Seguro? ¿Te preparo una lentea? No, gracias, abuela, no quiero perro Ay, mi timba, qué bonito es ¡Qué guapo! Voy a hacer una lentea por si acaso Ya podrías decirle algo a tu abuela, ¿no? Se supone que somos tus invitados Pero, ¿tú te crees que se puede discutir con esta mujer? Joder, qué rollo de casa Mike, si quieres podemos salir un rato ¿Para qué? ¡No me apetece! ¿No quieres ir a ver a Trolli? Bueno, vale Ese, pero no te queda conmí ¡Este! ¿Eh? ¿Eh? Joder, siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo Voy a tener que estar atento Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué enterraste a Trolli en el mundo oscuro en lugar de hacerlo aquí? Allí nadie podrá encontrarle Es mejor así, Mike Me gustaría estar un rato a solas con él Claro, Mike ¿Willi? Willy No Lo cierto, Trolli Cuando alguien se va y no volverá Deja algo aquí Pero ya no está Me dejó atrás Puedo sentir Que al partir Que al partir partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos Que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje Con el pasaje Que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste Y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir Que tal vez te fallé Iré por ti Y a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo Sin ti me ahogo en este mar Solo sé Que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así Si no valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí Porque fui tan idiota Y ahora solo pienso en estar contigo En no haber tenido un tiempo para todo Yo ya he comprendido Yo ya he comprendido Que en mi camino Voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste Te marchaste Y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir Que tal vez te fallé Iré por ti Y a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé Solo sé Que nunca volverás Mi corazón no late igual Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Trolli ¿Falta mucho para que volvamos a estar juntos? Yo siempre estaré Aquí ¿Todavía piensas que fui un buen perro? No Fuiste el mejor Tú eras quien me agarraba al caer Tú eras quien me agarraba al caer Tú eras quien me agarraba al caer Tú eras quien me agarraba Tú eras quien me agarraba al caer